Hola que tal de nuevo amigo Tandois y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con otro vídeo este vídeo seguramente os va a gustar bastante ya que os voy a presentar os voy a enseñar que tal funciona y todo lo que nos ofrece una aplicación de pago como es WakiTV aparte de enseñarles todo lo que nos ofrece WakiTV por apenas 5,95€ al mes creo recordar la suscripción mensual también vamos a proceder al sorteo de una suscripción de 3 meses totalmente gratuita decirles que todo aquel que quiera probar la aplicación tiene simplemente registrándose en su web la web de WakiTV y contratando la suscripción selección el primer mes es de prueba está considerado de prueba y no os van a cobrar nada a partir del segundo mes se nos va a cobrar los 5,95€ o 5,99€ no estoy seguro de manera mensual en la suscripción trimestral vamos a sortear una suscripción trimestral de manera totalmente gratuita para un ganador que al final del vídeo después de explicar todo lo que nos ofrece esta aplicación les voy a comentar lo sencillo que va a ser participar en el sorteo de esta suscripción de 3 meses totalmente gratuita para WakiTV para ver películas de la suscripción selección y como os digo va a ser una manera muy fácil de participar que la vais a poder ver al final de este vídeo bien lo primero que os tengo que decir de WakiTV es que tenemos disponibles series y películas en lo que yo os digo voy para atrás a la pantalla principal si nos vamos al menú de la aplicación una vez logueados con nuestra cuenta en la que tenemos que poner una cuenta, una tarjeta de crédito o nuestra cuenta de Paypal ya que acepta Paypal pues una vez registrados y el primer mes va a ser totalmente gratuito y el que obtenga la licencia gratuita o sea la suscripción gratuita durante 3 meses pues tendrá 3 meses completamente gratuito en el modo selección que es este de aquí si vamos al modo selección podemos ver como nos incluyen novedades de películas, novedades de series películas más vistas, películas infantiles, películas de Disney, preescolar, perdón que he clicado películas para niños de 6 a 10 años, películas y series de niños de más de 10 años películas recomendadas, carácter Waki y todas las películas o todas las series bien, la aplicación en el modo selección es todo esto lo que entra por ejemplo si nos vamos a todas las películas y vamos bajando vamos a ver como tenemos una gran lista de películas tenemos la opción de buscar con la lupa y la opción de por ejemplo esta de los mercenarios 2 pues que queremos verla, clicamos en la película y como veis simplemente tendríamos que clicar en ver ahora y la tenemos disponible en SD y en alta definición HD tenemos la opción de ver el trailer o la opción de ver la sinosis de la película o películas relacionadas aquí vendría la sinopsis que queremos ver la película simplemente tenemos que clicar en ver ahora y seleccionar el idioma que lógicamente está en castellano y en versión inglés con sus títulos en español si clicamos aquí en castellano ya comenzaría la reproducción de la película una cosa muy interesante de WakiTV es que tiene compatibilidad para el envío de pantalla a un televisor como veis aquí el cuadradito este de aquí simplemente clicando aquí como yo tengo mi Chromecast le vamos a dar y nos las va a enviar directamente al Chromecast para que la podamos ver en la pantalla de nuestra televisión es una aplicación que aunque tengamos poquita velocidad de internet yo no soy un usuario que tenga en la zona donde vivo no me llega demasiada velocidad de internet como mucho me están llegando los 5 megas con bastante dificultad pero estoy viendo todas las películas sin ninguna interrupción se cargan perfectamente en el buffer y las podemos ver sin interrupción bien esto es lo que nos ofrece voy a desconectarme del Chromecast y voy a irme para atrás voy a parar la película voy a irme para atrás y ahora me voy a salir de la película dejo de enviar al Chromecast ya me he salido de la película y lo dicho tenemos aquí el catálogo selección que es todo lo que nos entraría de manera gratuita por ejemplo tenemos series como Friends tenemos series como Big Bang Theory Red Robot tenemos Walking Dead tenemos The Pacific tenemos The White tenemos True Blood tenemos un montón de series por ejemplo aquí tenéis Walking Dead tenemos House of Cards y series para todos los gustos ya os digo que de manera gratuita y pues por ejemplo si nos vamos a ver Walking Dead tenemos todas las temporadas clicando aquí arriba todas las temporadas disponibles de momento ahora van por las 6 aquí en Wacky TV está hasta la temporada 4 próximamente añadirán nuevas temporadas ¿qué más? si nos vamos al menú tenemos aquí acceso a mi biblioteca que serían las películas temporadas o episodios que hemos comprado, alquilado o guardado porque también tenemos la opción de si nos vamos a todas las películas como vais a poder ver aquí tenemos la opción de alquiler y compra por ejemplo la película del revés o la película píxeles que tenemos al lado tenemos la opción de alquiler por 3,99 euros o comprar por 13,99 la opción de alquiler que vale 3,99 euros una vez efectuemos la compra y una vez reproducida la primera vez la película vamos a tener 48 horas para disfrutarla en nuestra biblioteca todas las veces que queramos podemos ver la película mil veces si es necesario y solo vamos a pagar los 3,99 y la opción de compra que serían 13,99 euros nos permite tener almacenada en nuestra biblioteca la película durante 3 años para verla las veces que queramos estas son las condiciones de Waki TV como veis aquí tenemos ya películas más nuevas que después de pasar por el catálogo de alquiler o compra al par de meses más o menos los ponen en el catálogo algunas de ellas no todas en el catálogo de Waki Selección o sea para los suscriptores mensuales que pagan los 6 euros al mes como veis tenemos de toda clase de película aparte tenemos esta cómoda barrita que simplemente desplazamos y donde las tenemos organizadas por categorías acción, animación autor indie aventuras bélico ciencia ficción cine adulto cine español ya os digo que es una aplicación que va muy bien a mi me está gustando muchísimo sobre todo por mi crío ya que se pasa el día viendo Waki TV viendo series y viendo películas infantiles ya que cuenta con mucha o sea mucho contenido para los críos como podéis ver aquí me voy a la parte de Disney tenemos películas Disney como Campanilla Los Increíbles Ratatouille Bichos estas serían de alquiler o de compra pero en la parte de selección si nos vamos a la parte de selección y desplazamos igual y nos vamos a la opción Disney o cine familiar también si nos vamos a la opción Disney podéis ver como de la marca Disney tenemos Pocahontas Tarzan Robin Hood Buscando a Nemo Monstruos S.A. El Retorno de Jafar Carlos Robinson Cenicienta tenemos un montón de Mulan 2 tenemos un montón de títulos disponibles Aladdin y todo ello de manera gratuita con la suscripción que no llega ni a los 6 euros al mes yo digo que el primer mes siempre va a ser gratuito y bueno el afortunado que gane la licencia o sea la suscripción para 3 meses va a tener 3 meses totalmente gratuitos de prueba bien ahora paso a comentarles lo que va a hacer falta para participar en el sorteo de esta licencia de esta suscripción durante 3 meses a WakiTV para participar lo único que va a hacer falta es hacerse seguidor del canal dando 6 vídeos o sea de este mismo canal y dejar un comentario en este mismo post toda persona que deje comentario y se suscriba al canal entra automáticamente en el sorteo de estas o sea de esta suscripción de 3 meses de manera totalmente gratuita para disfrutar de la parte de Waki selección que es la que os he explicado al principio esto hoy estamos a martes y el sorteo finalizará el próximo domingo el próximo domingo a las 12 de la noche se cerrará el plazo del sorteo y se seleccionará al ganador del mismo el cual se le comunicará mediante mensaje directo mediante contestación desde el propio canal dando 6 vídeos o sea yo mismo cogeré al ganador del sorteo que será de manera aleatoria con una herramienta como random.org y el que gane la suscripción a 3 meses pues le contestaré en el mismo canal de youtube le contestaré diciendo tú has sido el afortunado de la licencia y en cuanto se confirme y se ponga en contacto conmigo le mandaré la licencia totalmente gratuita para 3 meses y la manera de canjear el código así que ya sabéis si queréis ganar una suscripción totalmente gratuita para WAKITV durante 3 meses en el modo selección no dudéis en haceros seguidores del canal de Android 6 Video y comentar en este mismo post ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!